Ayer se celebró una asamblea de alcaldes en la que el equipo de gobierno de la Diputación Provincial les explicó el plan de trabajo que ha preparado para el Consorcio de Consumo que lleva funcionando desde 1989. Agustín Moreno ha explicado por qué los representantes del PSOE presentes en el encuentro abandonaron tal reunión. Nos salimos porque no estamos de acuerdo en absoluto del desmantelamiento que el Partido Popular quiere hacer del Consorcio de Consumo. Cuando había 19 personas trabajando en el Consorcio de Consumo y se echan a la calle a la mitad y pretenden mantener ese servicio con esos objetivos nos parece una aberración. Moreno ha asegurado que el sentido y los objetivos prioritarios de este consorcio no se parecen ya en nada a los que tenía cuando se creó y pone sus ejemplos. Ayuntamientos que tendrán que consultar sus problemas, sus derechos por teléfono. Aquellos ayuntamientos menores de 200 habitantes. Ayuntamientos que tendrán una sola visita al mes por parte del informador. Antes teníamos 12 informadores, ahora hay 5 y una que es la gerente a tiempo parcial. Aquellos ayuntamientos entre 1.000 y 2.000 habitantes tendrán dos veces al mes ese derecho. Pero de esos hay que retirar a seis municipios más que se convertirán en una sola visita. Desde el PSOE aseguran que la reducción de personal responde a que la Junta de Comunidades con competencias en materia de consumo ha negado aportar los 340.000 euros que le correspondían en este sentido. Además, el portavoz socialista denunciaba que desde el equipo de gobierno se haya pedido a los ayuntamientos integrados en el consorcio el pago de 0,40 euros por habitante para pagar lo que resta de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos. ¿Por qué no sigue el servicio en la negociación que tenían con los trabajadores, donde se habían reducido un 25%, la jornada otro 25% y la diferencia únicamente estaba en la reducción de la aportación a la seguridad social de ese 25% que con derechos adquiridos de aquellas personas que tenían hijos a cargo deberían tenerlos y se le pidió, que forma parte de la Junta, se le pidió un mes para poder hablar sobre esto y que era un coste de 30.000 euros. ¿Saben ustedes cuánto supone la cantidad que han pedido los ayuntamientos cuando nos piden 0,40 euros por habitante de los pueblos que forman parte del consorcio? 45.000 euros. Desde el PSOE aseguran estar dispuestos a pagar esa cantidad u otra superior, pero siempre y cuando se mantenga tanto a los trabajadores que integraban el consorcio como el reparto de trabajo de este en los distintos municipios que se benefician de su servicio.